Así amanecimos chicos Hoy es lunes, él se supone que va a trabajar en la casa de las ratas Pero quiso hacer esto primero y después se va a ir a empezar ya a trabajar allá Y eso anda mi esposo Y bueno, la cama no se ha hecho señores Hay que hacerlo, ahorita pues lo voy a hacer Hay que dejarlo ventilar Miren, les quiero decir una cosa Estas sábanas no se las recomiendo para nada señores Porque le salieron bolitas Miren, miren como le salieron bolitas Y yo sí decía, pero que me molesta Yo pensé que la cama es que estaba sucio o algo así Pero no, o sea, le salieron bolitas horribles Así que no se las recomiendo pues para nada Pero ahorita nos podemos hacer la cama Ya saben que siempre pues me gusta ventilarlo primero Y ahorita me voy a poner a limpiar mi anillo Porque necesita ser limpiado Y casi no me lo estoy poniendo aquí chicos Porque como el agua no está muy bueno Casi no lo estoy utilizando Pero bueno, ya me toca lavarlo El único problema es que no encuentro el cable señores No encuentro el cable Así que déjenme buscarlo Voy a ponerme a lavar mis anillos Y ya me voy a poner pues a trabajar, a editar Bueno, me voy a poner a trabajar chicos Ahorita voy a darles videitos para subírselos Y tenérselo preparado Y disculpen el ruido que hace este ventilador Creo, si me siguen de tiempo Al principio el ventilador de nuestro cuarto También hacía ruido Y a medida que lo fuimos utilizando, utilizando, utilizando Ya no hace nada de ruido Y pasaba con todos los ventiladores Entonces yo creo que lo voy a empezar a dejar como prendido Para que ese ruido como que se vaya Entonces, por eso se escuchan Es eso Nada, me voy a poner a editar ahorita chicos Para tener los videos Como saben, no ando apurada Ya el internet está, miren, así de rapidito Peter quiere que le haga lunch Pero él según se iba a ir Y no se ha ido Entonces lo voy a hacer como un tuna sandwich Porque no tengo nada así como para prepararle Lo que tengo que pensar es que hacer para la noche Que no tengo ni idea que quiero hacer para la noche Vamos a ver qué pasa Pero mi idea era terminar de editar Y creo que voy a ir así bien No sé todavía No sé si quiero ir para la parte de Claremont Quiero ir solamente para Bushnell y ya Porque es que Claremont chicos Cada vez está peor la cosa Pero estaría pensado como ir para allá A lo mejor a dejar a donar la ropa Pasar a lo mejor a Publix A un CVS que esté por allá No sé, vamos a ver qué hacemos Tengo que echar gas también Vamos a ver qué pasa Cuáles son los planes Porque yo ando planeando Y después me da flojera y salgo O sea, yo me quedo todo el día en la casa Yo me puedo quedar todo el día aquí En la casa Haciéndola Yo ando por aquí chicos Estaba calentando mi egg tart En el air fryer Y pues me lo quiero comer aquí Está rico el clima O sea, no está O sea, no hace mucho calor Obviamente porque aquí no me pega el sol ni nada Pero está rico A veces me gusta sentarme aquí Como que me siento aquí Lo único que no me gusta del frente Es que Yo les voy a mostrar para que ustedes vean Es que pega mucho el sol allá al frente Entonces eso es lo único Pero Aquí a veces me gusta sentarme Cuando no hace mucho calor ni nada Y bueno, como me recalenté esto Dije, voy a comerlo aquí Why not? Yo ando cambiada Ya el video se está subiendo Ya comí Comí mi pasta Que me encanta Que por cierto vi que me dijeron Que les enseñara Medio les mostré ahí Cómo se hace Porque es demasiado, demasiado fácil Demasiado rápido Incluso mi hermano me mandó un video Que también lo estaba haciendo Que les digo que es fácil, rápido Nutritivo Rico Loved Y cuando me lo estaba comiendo a Peter ¿Y qué? ¿Y por qué tú estás comiendo eso? Porque ahí le hice un tuna sandwich No, como que no preparé así Algo así Porque como él se tenía que ir Entonces algo rapidito Bueno Él ya se fue Se fue a trabajar En la otra casa Creo que les había dicho Yo de vez en cuando voy a ir Les voy a mostrar Pero Honestamente Es difícil para mí estar allá Porque pues Son cosas que yo no puedo como tal Hacer, hacer Entonces No hay para sentarse La casa toda esta pues Huele feo Y todo eso Pero ya cuando esté mejorcito Pues ahí Pues puedo estar ahí con él Y así La diferencia de la casa de Orlando Es que la casa de Orlando Siempre estuvo buena Obviamente nosotros Vivimos allá por años Y es diferente la cosa ¿Me entiendes? A diferencia de esta Que es una casa que Está súper deteriorada Huele feo A ratones Entonces Mejor me voy Lejitos de ahí Así que Nada Ya se fue mi esposo A trabajar Pero bueno Déjenme Me disfruto De mi postrecito Y nos vamos a Creo que voy a ir Para Bushnell chicos De pensar todo el tráfico De Claremont La verdad que no Voy a ir rapidito a Walmart Quiero Comprarme unas cositas Leche Quiero comprar Para hacerle comiditas Esto es loco Porque les he estado Los tengo a punta De yo Desmenuzando pollitos Entonces quiero comprarle Turkey probablemente Porque Walmart Casi nunca tienen Pollo Molido A menos que tú lo pidas En línea Creo que yo les había comentado Estaba pensado a lo mejor Ir para Claremont Para ir a Villa Y a comprarles el pollo Corita Lameando Yo no sé qué cosa No mamá No yo creo que voy para Walmart Paso así bien rapidito Hecho gas Y nos venimos A casita Pero bueno Déjenme me disfruto De mi egg tart Saben que nosotros Tenemos estas mecedoras aquí Pero no nos podemos sentar aquí Porque el sol pega directo Estoy pensando A ver si lo movemos De este lado Porque de este lado Casi no pega sol Entonces estoy pensando A ver si lo movemos De este lado O dejarlo ahí Porque eventualmente Me gustaría como poner Algo de este lado No sé Pero estaba pensando en eso A ver qué Qué hago Si lo cambio Lo dejo No lo dejo No sé Bueno Vamos Ahora sí De salida chicos Y que me tienen que arreglar Aquí el carro Porque Esta cosa de la gasolina No está Marcando bien No me marcan los números Y es un poquito peligroso A veces Esto Porque Bueno No es peligroso Porque los tiempos antes Ni siquiera Antes te decían Cuántas millas Tenías Para correr Pero No No sé Qué le pasa A mi carro No No está funcionando Y ahora Como él tiene ya el sistema ¿Se acuerdan que Él me arregló el carro? Pues entonces Él lo puede arreglar Pero nada chicos Vámonos A Walmart primero Y después de ahí Paso a CVS De regreso Y ya Todavía tengo que poner La La dirección Aquí A ver Porque todavía Más o menito Sé Ah no A Walmart todavía no Bueno no me acuerdo Creo que todavía No sé llegar a Walmart Es que como Tampoco es que Desde que nos mudamos He salido así Tanto Manejado tanto No me han memorizado nada En realidad Pero bueno Vamos para allá Hoy se supone Que me llega Nuevamente El anillo Las dos franelas Que le ordené a Peter Me llega mi dispensador De agua Que estoy ordenando No sé si les había comentado Que había ordenado uno Pero sí ordené uno Peter se va a parar En Walmart Y va a comprar el agua Porque obviamente Yo no voy a poder cargar Esa cosa de cinco galones Entonces Él lo va Él lo va a traer Y obviamente Lo vamos a A probar A ver qué tal está Pero nada chicos Vámonos A manejar a Walmart 21 minutos Para allá Y hacer estas compritas Que necesito Y para hacer la comida A los perritos Y bueno Ya saben Todo eso que se hace En un supermercado Primera parada Walmart Y voy a aprovechar Echar gas aquí En la gasolinera Que está aquí Porque Siempre es un poquito Más económico Pero bueno Hacer mercado señores Bueno chicos Aquí tengo varias cositas Ya en el carrito Y voy a agarrar Un cereal De estos Que se me atojo de fresa Ay qué calor chicos Y me había puesto Un suéter Porque dije En Walmart siempre hace frío Pero no Qué calor Tan intenso Y bueno Me compré unas Vomitas Que se me atojó Unos sour packs Vamos a ver Qué tal están estas Justo lo que quería No sabes si quería La culebrita O quería este Pero yo pensé Que este tenía El líquido adentro Saben Hay unos que tienen Líquido adentro Ya les diré Cuál es mi favorito Está rico Pero bueno Vamos Voy a echar gas Voy a ver En cuánto está el gas En este Este siempre es más barato Este que se llama Creo que se llama Murphy Que está siempre afuera De Walmart O el de al lado Que es Circle K Ok Vamos a ir a echar gasolina Chicos Y de ahí Voy a pasar a Si vieras Voy a echar gasolina Aquí en Circle K Porque el precio Pues está igual Bueno Ya en casa Voy a poner ahorita Hacerle la comida A los bebés Y a sazonar Lo que voy a hacer En la noche Son unos musulitos Y saben que Se me olvidó Comprar paprika Y no tengo No sé si ir ahorita A la dólar Y comprarlo Ay no sé Bueno Compré más ensalada Para comer con El dressing ese De ginger Que está rico Esto para los babies Platanito Por una razón u otra Este Este Walmart No tiene casi cosas Chicos Quiero ir como Al de Claremont A ver que tal Pero bueno Compré plátano No tenían orgánico Bueno Compré turkey aquí Porque bueno Ya saben que Ya no nunca venden Ground chicken A menos que lo pidas En línea Compré fresas Estas serían bonitas Las fresas Si siempre Las compro orgánicas Si porque si Porque las fresas Son Es lo más Malo Del mundo Porque ya ves Que tiene poritos Y todo eso Entonces Es mejor siempre Comprar orgánico Me compré aquí Este frijolito Porque se me antojó Hacerme la crema ¿Sabes qué? Me hubiese comprado Ah no mentira No me compré La auyama O calabaza Como ustedes lo llamen Porque resulta Que a este Walmart No venden chorizo De ese hispano No lo venden Imagínense ustedes Imagínense lo chimbo Que es Bueno compré Karaota Compré uno chiquito Porque tengo otro Para hacer la piter Compré aquí Este cereal chicos Iba a comprar el de fresa Pero cuando vi este Que decía que tenía proteína Dije bueno Voy a probar este A ver qué tal Y bueno puedo comprar Las fresas disecadas Ya después Por alguna razón Otra Walmart No está teniendo El de lácte De un galón Y bueno Ustedes saben Que siempre aprovecho Y compro dos Porque aquí la leche corre Y también como voy a empezar Y también como voy a empezar A comerme avena Pues de una vez A por el che Compré cornbread Arroz Para los perritos Integral Y bueno En CVS Agarré Mis gomitas Agarré aquí Este que es el único Que me sirve a mí Para el dolor de cabeza Entonces lo agarré Aunque no tiene mucho Pero quiero que piter Cargue uno Como en su carro Porque Ahorita que voy a empezar A trabajar A ver por si tienen algún dolor Yo no sé Y bueno le agarré Cepillo de piter Que estaba pidiendo Así que a por el che Agarré cepillo Y un desodorante Que nosotros utilizamos De cualquiera que sea Aluminum free Yo le estaba comprando Uno a piter Pero le estaba irritando Mucho 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 Entonces Ahorita le estaba utilizando Uno que nosotros compramos En República Dominicana De De Lady's pick tech Pues le cayó bien Pero el que yo le estaba comprando Ya no me acuerdo cuál era Le cayó mal Entonces vamos a ver Qué tal le va a este Aluminum free Y huele rico Porque es de Y qué De De algodón Así que bueno Dejen guardo todas estas cositas Y Me voy a poner a hacer la comida A los bebés Oh tengo que hacer también El tom no del video Para publicárselo Pero bueno Vamos a guardar todo esto Ya tengo pollito aquí Sazonado para nosotros Normalmente me gusta echarle También paprika Pero bueno Pero esta vez lo voy a hacer Así como medio dulcito Lo voy a echar honey Después porque no se lo puede echar De una vez Porque si no lo vas a durar Lo vas a quemar Y no se va a cocer adentro Después lo voy a echar Esto es para hacerle comida A los perritos Ya me voy a poner a eso Y también ya estoy haciendo El cornbread Y nada Vamos a cocinar Y va para los perritos El vegetal lo último Que le echo Y la manzana pues También lo último Que le echo Y ya cuando monte esto Ahí se me pongo a hacerles El tom no para publicarles el video Miren ya está lista La torta esta de cornbread ¿Saben por qué me gusta a mí esta torta? Porque me recuerda demasiado A la torta al ponqué De Venezuela Literal Me recuerda demasiado Pero pareciera que se me quemó Chicos Creo que si lo puse un poquito De más Porque normalmente Te dice de 27 a 29 minutos Y yo lo puse en 29 minutos Y cuando te dice 27 a 29 minutos Yo siempre lo pongo a 28 Pero Ah Y otra cosa Decía que ya había terminado Yo no lo había escuchado Y no me No me fijé Porque estaba en el estudio Haciendo el tom no Pero bueno A Peter le encanta Sobre todo cuando está bien tostadito así Así que no pasa nada chicos Voy a dejarlo que se enfríe ahí Y bueno Me voy a poner a hacer Lo que ustedes ya saben Lo que más Detesto Que es lavar los platos Sí señores Voy a hacer eso Ahorita rapidito Voy a lavar los platos Y bueno Voy a esperar a que ese cornbread Se enfríe Para poder Comerme un pedacito Iba a esperar para la noche Pero Señores Mejor me como un pedazo ahorita Why not Y me como uno en la noche también Chicos Y no debería O sea Ustedes saben que A mí me parece tan raro Que cuando te dicen Ajá O sea Cuando me dicen Tienes que cuidarte Del azúcar Siempre me dicen Cuídate Es del carbohidrato Y yo me quedo así como Ajá Y los caramelos Y la cosa esa No Es como raro Siempre me dicen Cuídate de los carbohidratos Me lo dijo Mi endocrinólogo Y me lo dijo Mi doctora primaria también Y mi problema es Que obviamente Hubiese estado bien Porque yo nunca había tenido problemas Y todavía no es que tengo problemas Pero estoy como Muy cerca De poder tener el problema Y La cosa es que Obviamente Yo me estaba cuidando bastante Yo hacía mis macros Y toda la cosa O calorías Y bueno Siempre me cuidaba Del carbohidrato Y de comer cierta cantidad Y de no comer cosas con azúcares Etcétera Etcétera Pero ahorita como Obviamente no estoy en eso Entonces pues Es un poquito difícil la cosa Pero No importa Voy a lavar aquí los platos chicos Ustedes saben que Yo amo Cocinar Me gusta cocinar Pero no amo Lavar los platos No puedo esperar a la máquina Ya la máquina llega el sábado Lo vamos a ir a buscar Y bueno Y bueno Peter lo va a instalar Y a ver qué pasa Pero estoy harta Harta De estos platos De lavar los platos Se lo juro Pero bueno Lo bueno es que Ya tengo Ya le subí video Ya le estoy preparado Comidita a mi bebé Ya tengo para hacer La comida en la noche Arroz ya tengo La ensalita ya tengo No he hecho frijoles Debería ponerme a hacer frijoles Para Peter No sé Es que A él le gusta mucho Comer frijoles Yo no tanto A mí me gustan las carabotas Me gusta cualquier tipo De frijoles Pero como que Yo no crecí Comiendo siempre Frijoles con arroz Yo creo que Yo les he comentado Anteriormente Yo crecí En una casa Comiendo más Comida china Que comida hispana Que mi abuela Cocinaba Y mi abuela Cocinaba Yo creo que Algo que aprendí De ella fue eso Porque Pues siempre la acompañaba Saben Como que ella Cocinaba Siempre me gustaba Verla Y así Y por eso pues Yo creo que Por eso Me gusta cocinar All right Update For Carol's video So we got the power On today For the first time So I was able To vacuum The entire house Which means We have lights On in the bathroom So I'm taking Out all this stuff Got a big hammer To rip it out And then The next thing I worked on today Was emptying The laundry room So I took The laundry machines Out They're right here Because I emptied Them out of here Because this is Going to become A bathroom So I vacuumed All here And remove that And everything Is vacuumed up So For the rest of the day I'm going to work A little bit more In this bathroom Here And just remove Some more things So I'll remove that Up there Try to remove that wall And that's it for today Aquí está la orden Menos esta cosita Aquí Esta cosita no Aquí está la orden Déjenme meterlo Y mostrarles Aquí vinieron Los anillos de Peter Nuevamente les digo La cantaleta De los anillos De los anillos De los anillos Esperemos que si le guste Vamos a ver Tengo que esperar A que Pues venga Lo vea A ver Cómo se siente Él Si se siente cómodo Y bueno Me alegra de que haya llegado Porque No sé si ayer Les comenté De que se perdió El paquete Nunca me lo dejaron No sé qué pasó Yo tenía como la esperanza De que algún vecino Si es que lo dejaron En algún lugar De algún vecino Te lo viniera Dejara Pero nadie vino A dejármelo Y viene Viene con esto Que esto es Si no me equivoco Creo que es para Que te lo pongas O sea se lo pongas Al anillo Si es que te queda Grande Y aquí está Se siente Súper Pesado Porque bueno Es este En estilo Y están Lindos Wow No 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 La calidad Siente increíble Chicos Si chicos Miren que lindo La calidad Se siente Súper lindo ¿Para qué? Le compré uno Así de oro Con diamantico Porque Porque no sé Si ustedes saben Pero aquí en Estados Unidos Funciona así Normalmente El hombre Te compra El anillo de compromiso Y la bandita Y tú le tienes que comprar El anillo A él Pues funciona así Aquí en Estados Unidos En Latinoamérica Eso obviamente No es así Pero bueno Ya saben Cada país Pues es diferente Pero está muy muy bonito Aquí es como Mate Y el borde Es como Brillante Y bueno Está en dorado O sea Depende de qué moodle Quiera Que lo use Pero en realidad Yo quiero que use Uno solo Y ya Pues que tenga El original El que es Aquí está Este Que es El plateado Yo Ando como Sudando Chicos Lo voy a prender El aire ahorita Porque es que Estaba lavando Plate Como lo lavo Con agua Súper caliente Miren el plateado Miren qué lindo Este sí le va a quedar Porque es 8 y medio Y el anillo Que De él tenía que hacer 8 y medio Pero dice Que es porque Está más flaco Por lo del gym Gimnasio Que no ha ido Etcétera Etcétera Y bueno Si está un poco Más flaco Lo que más queremos Es como Esperarnos Y ver Qué tal Empieza a ir al gimnasio Y todo eso A ver si le queda Mejor el anillo Y ver si A lo mejor Si se puede mandar Arreglar Yo estoy pensando A ver si es que Le pueden a lo mejor Rellenar un poquito En algo aquí Para que le quede mejor Y bueno Aquí está el negro Él quiere Él quiere utilizar El negro Vamos a ver Cómo le va Porque Obviamente Esto a lo mejor Se puede rayar Y se le puede Ver lo plateado Eso es lo único Malo de colores así Entonces bueno Lo bueno es que Vienen los 3 por 12 dólares Nada más chico Está súper barato Pero bueno Puede utilizar Si se le pone feo Este puede utilizar Este o el dorado No creo que Él utilice dorado Pero bueno Ahí está Pero bueno Lo más importante Y lo más interesante La máquina esta Déjenme abrirlo Para mostrarles Honestamente Yo espero que Pues funcione bien Porque no les voy a decir Que tenía la mejor reseña Al mundo Pero tampoco quería Como que Costar tanto dinero Porque eventualmente Esperemos que el agua Peter pueda buscar Más solución O a lo mejor Y si tenemos la suerte Como dice mi suegro Él dice que En la casa donde Él vive ahorita El agua era malísimo Malísimo Y ahorita pues Está buenísimo Entonces quién sabe Si de repente Tenemos esa suerte Peter obviamente Todavía quiere Seguir viendo Buscando Investigando A ver qué pasa Pero Yo estuve agarrando este Y es chiquito Porque Lo quería chiquito Para ponerlo Ahorita les voy a mostrar Dónde lo quiero poner Es un dispensador de agua Pero de esos que se ponen En el counter O sea En una mesa Al principio yo quería De esos parados Porque no sabía Que había unos así chiquitos ¿Saben? Y después me puse A buscar y a buscar Y a buscar en Amazon Y encontré este De countertop Y como les digo No tiene la mejor reseña Del mundo Pero ni uno tenía En realidad Ni una tan buena reseña Entonces como que Me gustó este Porque es negro No lo quería blanco Vamos a ver Cómo nos funciona Cómo nos va Porque Hay veces que Yo he ordenado cosas Que no tienen Como la mejor reseña Del mundo Pero me ha salido bueno Hay cosas que tú ordenas Que tienen la mejor reseña Del mundo Y a ti no te sale bueno Entonces como que Un volado la cosa Aquí está Mi dispensador de agua Es todo de plástico Pero bueno Con tal y funcione Y lo que me gusta Es que tiene aquí Tiene los settings Dice hot Hot, cold And warm Entonces tiene los tres settings Entonces Aquí dice power Y aquí para cuando Quiere sacar agua caliente Así que nada Vamos a ver cómo Es esta cosa Cómo funciona Habría que esperar A que Peter traiga El agua Que por cierto Espero lo podamos utilizar Porque No hay agua Espero lo podamos utilizar Ay me acabo de cortar Aquí con una cosita Aquí abajo Espero lo podamos utilizar Porque le dije a Peter Que normalmente Ellos vienen Con un pico Con una Como una tapita Que tú le tienes Que colocar Y yo creo que El que él compró Viene con una tapa Y tú no lo puedes poner así Porque miren Ven Ven cuando yo selecciono Un agua Me salen Estas cositas aquí Que es lo que Uno necesita Ven Esto Tengo que mostrarle A Peter Déjenme mostrarle A Peter Ven Que es exactamente Lo que está aquí Y yo creo Que obviamente Eso no viene Miren Mi idea es esta No sé si vaya No sé si vaya a caber Aquí el pote Porque Yo creo que sí De 5 galones Pero esta es mi idea Entonces cuando queramos agua Venimos para acá Y ya Pero aquí dice Hot No sé cómo Hay que cambiarlo Voy a leer las instrucciones A ver qué dice Para ponerlo En Cold O warm Y esto Pues ya se apagó Ya va Deja en reviso Aquí ando yo viendo Cómo funciona esto Porque Solamente me prendía Hot Y después se puso En warm Pero nunca En frío Y resulta que es porque Aquí atrás Viene un botón Para el agua fría Entonces Para que bueno Sepan Tuve que leer las instrucciones Porque yo decía Bah sí Cómo funciona esto Lo estoy probando aquí Pero ya les mostré Dónde es que lo vamos a poner Porque no sé qué pasó Con el plug ese Que estaba allá De repente Tenía esto conectado Y tenía lo del cargador De los de wall Y se Para mí que se cayó el breaker Entonces Peter Tiene que revisar Pero bueno Ahí está Espero funcione bien Y creo que Si quieres apagar El frío Le apagas ahí ya Y este On and off Esto Si no me equivoco Esto es puro para Hot Or Warm Entonces no tienes que preocuparte Solamente prender atrás Si es que quieres agua fría Yo no lo soy Normalmente lo vamos a utilizar Así Cold Muy poco para agua caliente Porque para agua caliente En la máquina de café Pues Sale agua caliente Ya mi esposo Viene del trabajo Ya me llamó Ya metí los pollos a hacer Pero también se me antojó Hacerme Unas papas En el horno Pero miren Lo único malo Es que miren Estas papitas Qué cositas más chiquiticas Pero bueno Voy a hacerlas rapidito En el horno Y ya les voy a mostrar Y lo voy a hacer Con la salsa bechamel Si señores Ya lo voy a mostrar Ya van a ver Esa delicia Que va a salir Ya van a ver Pero voy a hacérmelas todas Porque si no se van a poner feas Y bueno Miren En realidad no va a salir mucho Para los dos Es más que suficiente Creo que lo voy a hacer Con el cuero Yo normalmente no me como el cuero Pero como lo voy a meter En el horno Yo creo que Pues está bien Así que vamos a lavarlo Bastante bien Ya les voy a mostrar Bueno Y vamos a comer Arrocito Pollito Unos frijoles Ya pronto lo voy a hacer Ensaladita Ya saben El dressing Cornbread Así le gusta a él Bien quemadito Y eso Es el potato Que dice Mmm Así que Eso que vamos a comer Si están comiendo Como se dice Baby Buen provecho Terminamos de comer Estoy llenísima La papa estaba Riquísima chicos Y Peter dijo Baby Esto se come con sour cream Y cuando le eché Sour cream Cambió totalmente Estaba Delicioso Estaba Demasi Rico Casi Casi No los comíamos Todos Pero pues No nos los comíamos Todos Sobró para Peter Mañana Ya ven que Ahora como él va A empezar a trabajar Se tiene que llevar Comida Así que Pues aproveché Y le hice comida También para mañana Pero nada chicos Vamos a echar un baño Rico Rapidito Para descansar Vamos a pasar ya Despedir de ustedes O mañana Les muestro El agua Quedó súper chévere Y funciona bastante Bastante bien Así que Mañana pues Les muestro Como siempre No olviden comentar Aquí abajito Darme like Compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En un vlog De mañana Bye Bye